Se consiguió los 30 centavos del litro de leche, hasta los 2.900 litros. Si bien se pidió para todos los tambos, pero bueno, se consiguieron los 30 centavos. Nos dijeron que era para hasta los 2.900 litros y bueno, antes que nada, se agarró eso. En el caso de la soja, se consiguió estos 700 quintales. El tema va a ser así, se va a sumar la declaración jurada del año pasado, que se hembró soja, lo he entregado de soja, lo he entregado de trigo. El 50% del maíz, porque el maíz, si bien vale poco, pero es un cultivo que te abulta en cantidad de quintales. El 50% del maíz lo he entregado de girasol. Si vos tenés menos de 100 toneladas, vas a cobrar 45.000 pesos. En el año. Si vos tenés más de 101 toneladas o 200, ya ahí la escala se cae a 40 y así consecutivamente. El de 700 toneladas no va a cobrar mucho. Pero la idea era llegar al fondo de lo que realmente necesita el pequeño productor, que vive cerca de los pueblos, el que deja todos los pueblos. Esa era la idea un poquito. Había que limar la aspereza y tratar de hacer algo porque nos estábamos cayendo a pedazos. Es más, hoy se está gestionando porque la zona afectada por la sequía, por la inundación, perdón, ya empezaron a llegar los embargos. Hay gente que está desesperada. Y, bueno, se está viendo hoy con la nación a ver cómo se puede parar todo eso, ¿no? Porque, lamentablemente, está todo muy lerdo eso. Está todo muy lerdo. Los cheques ya vienen de vuelta. Y, bueno, urgente. Lo primero que hacen es ir y tomar un embargo. Y, imagínate, gastos de honorario y todo lo que viene. Es obvio que a los grandes productores esa segmentación no les sirve. Porque hay un montón que quedan afuera de las 700 toneladas, ¿eh? Y esos son los que no están contentos desde ya. Pero, bueno, la idea era, en otra parte, en otro término, era llegar al fondo de la cuestión, llegar al pequeño y mediano productor. Y, bueno, la idea era, en otra parte, en otra parte,